¿Qué es el senador Pablo Gómez? Y que debe conformar una unión lingüística, digámoslo así, con todos los países de habla hispana. Pero quiero recordarles que México no sólo es un país de habla hispana, es también un país de lenguas prehispánicas. Lenguas que no tienen en la acción de gobierno importancia relevante. El tratamiento que se le da a esas lenguas es simplemente respuesta a ciertas protestas. Y últimamente se han convertido en cierta bandera o carta de demostración de que el Estado mexicano se preocupa por el desarrollo, preservación, digamos, primero, y desarrollo de las lenguas no hispánicas, sino, diría yo, mesoamericanas. Yo creo que debemos manifestar que si el Estado tiene interés en relación con la lengua dominante, que es el español, debería tener un interés igual por las lenguas que ya existían antes de la conquista y que siguen existiendo en nuestro país. Yo creo que en México no hay una lengua oficial y cualquier persona se puede expresar y hemos hecho reformas para que en el aparato de justicia, por ejemplo, la gente pueda defenderse en su propia lengua. Esta es una primera aclaración. Segunda, quiero hacer un reconocimiento a la Academia Española, llamada Real, y a las Academias Españolas de la Lengua Española de América Latina, por los grandes avances de la última versión del diccionario. Se han tomado, después de tantos años, de crítica a la Academia Española, que hace el principal diccionario de esa lengua, según se entiende que lo es, después, digo, de tantos y tantos años de críticas, se tomaron una enorme cantidad de vocablos hispanoamericanos, pero muchos. Y ahí están los nuestros. Nosotros no, deja de haber algunos errores en cuanto a menores, que son inevitables. Pero creo que se dio un paso muy importante. En el reconocimiento de algo, y lo digo también como respuesta a lo que ha dicho aquí Francisco Arroyo Vieira, en respuesta a algo que es muy sencillo. Las lenguas, las hacen los pueblos. Y las expresiones lingüísticas no son criticables en sí mismas. Cuando un vocablo se impone por un uso cada vez mayor en cualquier país, pues no queda más que reconocerlo. Sea cual fuere su procedencia. Y admitir su exacto significado. Y yo diría que no sólo de las palabras, sino también de las expresiones hechas con palabras viejas. Porque decirme cae está muy bien dicho, pero significa una cosa diferente a lo que pudiera significar uniendo esas dos palabras simplemente. Y todo mundo entiende a qué se refiere uno cuando dice eso. Y eso es el español que se habla en México. Podría poner centenares de ejemplos. Las lenguas las hacen los pueblos. Y como ya vivimos una época de mucha mayor integración humana, que va a continuar desarrollándose en una forma impetuosa, porque estamos en los pañales de esta nueva era. Quizá como cuando se inventó la imprenta de usos móviles o de tipos móviles. Vamos a tener un enorme desarrollo. Y ahí, en lo que hoy llamamos la red, se van a cambiar las lenguas. Y gracias a eso, las modificaciones de todas las lenguas se harán con mucha mayor rapidez. Los nuevos vocablos, las nuevas significaciones, las nuevas expresiones, van a correr de un lado a otro de este mundo tan redondo como las cabezas de los jóvenes. Muchas gracias.